Mi novia se enfadó, así que decidí usar el PWP definitivo. Desearme suerte. Vamos bien. Ya sabemos que no le duele la barriga, solo puede significar una cosa. Halagos antes de la pregunta, pero es suavizar el ambiente. Parece que esto no era y TMP le gustó la pregunta. Bale, vamos a por la pregunta sería. Parece que si era eso, toca adivinar qué hicimos. Ahora hay que intentar convencerla. Pedimos perdón a tiempo con una foto de perrito. Confirmamos estado. Vaya, vamos a intentarlo de otra manera. No funciona tampoco. Vamos a ver si con más fotos funciona. Segundo intento. Y tampoco resultó. Vamos a ver si negociando nos entendemos. Sacrificar a todos menos a la yaya. La yaya es sagrada. Se lo está pensando. Misión cumplida. El PWP hace su función. El PWP hace su función. Gracias por ver el video.